Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo jueves de José Madero. En esta ocasión dije vamos a frenar un poco con Salmos y vamos a reaccionar esta canción que tanto me lo veía en Corazón de León, así que nada, ya mismo comenzamos con este vídeo. Quise ponerlo en vivo antes que nada porque quería sentir un show de él así en vivo y nada bueno. Gracias. 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 Wow, chicos. Wow. Es que Pepe, a ver, tema que escucho de él, tema que me hace llorar, primero y principal, mis condolencias a Pepe, segundo, hacer un tema así, te llega, te pone la piel de gallina, quería aguantar, quería aguantar, quería aguantar, quería aguantar, quería aguantar, tenía ganas de llorar, pero no pude. Es que Pepe literal sabe cómo llegar con un tema, eso, eso, a ver, yo como digo siempre que los artistas que te hacen llegar su música a tu corazón, a tu alma, que te sensibiliza, que te hacen sentir identificados, esos son los grandes artistas que merecen ser reconocidos, merecen lo mejor. Es un tema que, literal, muchos se van a sentir identificados, sinceramente ya sea por la pérdida de un familiar, de un amigo, de una mascota también, por qué no, el tener una enfermedad y seguir luchando pese a eso, y ves a la otra persona feliz y decís, loco tenés tal cosa y cómo podés seguir. Te das cuenta que, a ver, que la vida es una sola y que tenés que disfrutarla, otra vez voy a llorar, eh, corazón de león, su memoria es el poder que venció la muerte. Una de las frases que dijo, literal, que, que, me encantó chicos, me encantó la letra, me encantó él ahí al final tocando... Uy, no me sale el nombre ahora, eh, no, me super encantó, es que sinceramente hacer un tema así para su amigo, no, es lo máximo, literal, que, que es un temón. Tenían razón, así que muchas gracias por decirme que reaccionara a este tema, sinceramente todos vamos a morir en algún momento de nuestra vida, por eso hay que disfrutar cada segundo, cada minuto que nos queda en este planeta Tierra. No tengo más nada que decir, gracias, y nosotros nos volvemos a encontrar un próximo jueves de Pepe, pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. ¡Gracias!